En Candelaria dos sujetos fuertemente armados y a punta de balazos asaltaron a un empleado de cobranzas de la dependencia de Diconza, según información proporcionada por la vicefiscalía esto ocurrió sobre la carretera estatal, Juan Carlos Tejero Sosa empleado de Diconza dijo que un caballo se atravesó por lo que tuvo que frenar y fue detrás del equino donde salieron dos tipos armados con pistolas, quiso acelerar por lo que dispararon al vehículo para que se detuviera, uno de los disparos se alojó en el respaldo del asiento del copiloto mientras que el otro dio en el cofre, ante esta situación la víctima detuvo su marcha y le despojaron la cantidad de 150 mil pesos de la cobranza de varias tiendas Alrededor de 10 hectáreas de pastizales fueron consumidas por las llamas en terrenos ejidales cercanas a la isla de Jaina en Ezechacán, que es considerado como zona protegida personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, CONAFOR y el Ejército Mexicano lograron combatir el incendio, este siniestro fue reportado el día miércoles originándose en la veda del camino, arrasando a su paso pastizales secos y árboles de la zona baja. Hace unos días en Escárcega un taxista fue asaltado con lujo de violencia y aunque el ruletero pidió el apoyo a la policía municipal para asegurar a dicho delincuente que fue identificado y a la vista, el apoyo fue negado por el comandante Francisco Ramos Yerbes Mena. Esta acción molestó a los taxistas mismos que con su líder Marcelo Inurreta se plantaron en las instalaciones policíacas donde pidieron dialogar con este funcionario pero no los atendió. Hace un par de días atrás dos elementos de esta corporación se hicieron de palabras mismos que cortaron cartucho con sus armas de cargo, a los dos los detuvieron, sin embargo al patrullero de Ramos Yerbes de nombre José Arturo Carabeo Gómez no fue castigado mientras que al otro lo arrestó por 24 horas. Esto provocó la ira de varios elementos de esta corporación. Con el corte de listón y la coronación de Patricia Mó Ríos dio inicio a la tradicional Feria de Tenabo 2015, el cual tendrá lugar del 12 al 17 de mayo. Los eventos se llevaron a cabo en la feria, principalmente los stands artesanales. Más tarde se llevó a cabo la charanga municipal Puerta Camino de Real, quienes deleitaron al público con tres melodías, asimismo el ballet folclórico juvenil de la Casa de la Cultura en el festival. La velada finalizó con la presentación de la comediante regional originaria de Motul, Yucatán, Doña Clodo. Con información de Carlos Balam, José Bojorges y Eric Amal, Telemar Noticias.